Leyendo los comentarios, mucha gente quería iniciar un Common Place Book desde cero. De manera personal, como usuario del Common Place Book, me he dado cuenta que durante la práctica lo podemos utilizar de dos maneras. Por eso que en el video de hoy hablaremos de cómo empezar un Common Place Book desde cero y la forma en que nos ayuda a recopilar información. Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. Soy Adrián, filósofo, hago journaling y me gusta la caligrafía artística. Como ya lo viste en el título del video y leyendo todos sus comentarios, hoy vamos a hacer un Common Place Book desde cero. Pero lo vamos a hacer como de acuerdo a ciertas necesidades y te voy a compartir algunas necesidades personales. Que en realidad la libreta común o el Common Place Book, que es lo mismo, su objetivo principal es ese, recopilar información, recaudarla. Pero algo muy importante es que también funcione como un libro de consultas. Ya te lo iré mencionando durante todo el video. Antes de comenzar no te olvides de suscribirte, darle like a este video, dejar un comentario porque me ayudas muchísimo para que YouTube lo siga recomendando. Y de esa manera pues yo me doy cuenta de que les gustan este tipo de videos. Me está picando algo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestra libreta. Hay dos cosas muy importantes para empezar un Common Place Book. Sobre todo si apenas lo vas a iniciar o quieres iniciar en el mundo de la escritura. La elección de la libreta es muy importante porque nos vamos a sentir motivados cada vez que la estemos utilizando. Es por eso que si vas a iniciar tu primer Common Place Book, toma una libreta que te guste mucho. Ya sea la decoración de sus páginas o que la cubierta esté muy bonita. Ahora sí que la elección es totalmente tuya, pero es importante que te guste. En mi caso como les estaba grabando este video, no podía utilizar una libreta grande porque les quería demostrar que es lo que escribía en una semana. Entonces yo ya tengo dos Common Place Book. Estas libretas son de mi marca. Entonces son libretas que tienen un papel texturizado. El diseño está bastante bonito. A mí me gustaron mucho. Yo las diseñé. Y aparte del papel es para pluma fuente. Entonces como esta libreta la voy a traer conmigo, literal conmigo en la bolsa del pantalón o cuando salga. Entonces aquí prácticamente voy a estar escribiendo todo lo que suelo escribir en una semana. Pues lo voy a vaciar en esta libreta. Ahora sí, ya que elegiste tu libreta, una de las cosas muy importantes es enumerar las páginas. Yo les voy a ser sincero. La verdad es que a mí me da mucha pereza estar enumerando de una en una con pluma. Pero créeme que este foliador te va a salvar la vida casi creo. La verdad es que es un foliador que pues obviamente se utiliza para poner números en serie. Y tú lo puedes configurar si quieres que se repita la primera página. Haga de dos en dos, de cinco en dos, como tú quieras. Entonces yo estoy utilizando la configuración normal. Y créeme que esto me ayudó bastante enumerar las páginas. Aparte de que se ve como más vintage. Pues es mucho más rápido. Ahorita porque la libreta era muy pequeña. Entonces me tardé menos de cinco minutos. Pero cuando son libretas grandes o libretas que tienen muchas hojas. Por ejemplo tengo una libreta que tiene 400 páginas. Entonces enumerarlas me daba tanta florea. Entonces lo que hice fue conseguir este foliador. En menos de diez minutos vas a enumerar tus páginas. Y ningún problema. Aparte que se va a ver más bonito. No te preocupes si el mismo foliador empieza a manchar tus páginas. O los números no quedan como que todos igualitos. Esto acuérdate que en el Common Placebook le da como cierta irregularidad. Pero también hace que se vea bonito. Ya que tenemos enumeradas todas nuestras páginas. Ahora sí viene una de las partes más importantes. Que es hacer el índice. El índice lo vamos a hacer de acuerdo a la necesidad o el objetivo principal que tenemos en nuestro Common Placebook. Por ejemplo este Common Placebook. Me lo voy a llevar conmigo a diario. No es como una agenda. Pero sí voy a estar anotando los pendientes que tenga en el día. Como voy a estar anotando los pendientes de mi día. Y también recopilar información. El índice que voy a agregar va a ser un índice como de brainstorm. O como una lluvia de ideas así. Muy interesante. Al menos a mí me funciona. Porque soy muy visual. Al final del vídeo te voy a enseñar cómo es que quedó este índice. Entonces si lo que tú quieres es como tener como bien organizado y así. Pues puedes hacer algunos renglones. Como en el caso es un Common Placebook. Pues muy pequeño. Pues nada más dejé dos páginas. No le puse renglones porque quiero que esté como que toda la información. Pero lo que sí es importante es que lo identifiques como tal. De hecho este índice no está al inicio de la libreta. Lo puse en la segunda página porque quería ver como que el índice. Pues así en las dos páginas. Lo único que hice es poner el título en grande. Para que resalte sobre las demás hojas tú le puedes poner algún marcador, algún clip. Lo que tú quieras. Pero sí es importante que lo identifiques o que se vea diferente a las demás páginas. La elección de la pluma es de las cosas también bastante importantes. Porque si estamos escribiendo con una pluma que no nos sentimos cómodos. Pues vamos a tener como que hay cierta presa. O nos vamos a sentir algo agobiados al momento de estarla utilizando. Es por eso que siempre elige una pluma que te guste. Todos tenemos una pluma con la que nos sentimos más cómodos. Puede ser desde bolígrafo, plumas de gel. O en mi caso plumas fuente. Por ejemplo como en este Common Placebook. Les voy a enseñar todo lo que escribí en una semana. Necesito una pluma que sea más pequeña. Que sea pluma fuente. Porque pues voy a traer esta libreta en el bolsillo. O en mi bolsa de mano. No me puedo llevar la Montblanc. Porque imagínate que me la roben. El Common Placebook lo que busca es recopilar información. Porque es un método de aprendizaje. Sobre todo cuando estás investigando o tratando de documentar cierto tema en particular. En ese sentido del aprendizaje debes de saber que todas las personas aprendemos de diferente forma. Hay algunas personas que aprenden de manera visual, kinestésica, etc. Entonces de acuerdo a la forma en la que aprendes. Es como vas a llevar tu Common Placebook. Por ejemplo yo soy una persona muy visual. Te lo juro que no me puedo acordar de la página. Pero me puedo acordar exactamente con qué color de tinta. En qué parte de la libreta estaba. Y hasta qué decoración le puse a los lados. Entonces eso me ayuda mucho para identificar ciertos temas. En ese sentido el código de la tipografía para mí es súper importante. Porque como soy muy visual me agobia mucho verlo como todo así igualito. Porque la verdad es que como todo siguió un patrón. A veces me es difícil encontrar la información. Es por eso que utilizo un código bastante sencillo. Y aparte me ayuda mucho a practicar caligrafía. Traté de elegir una pluma fuente que pudiera ser gruesos y algados. Sin necesidad que fuera una pluma flexible. Para hacer una variante entre los títulos y lo que estaba escribiendo. Es por eso que de acuerdo a lo que voy anotando. Coloco en caligrafía y con gruesos y algados. La parte como más importante de la palabra o la frase. De la información que estoy documentando. Por ejemplo si es un guión para YouTube. Pongo en la parte superior YouTube. Y con letra de monleo en mayúsculas. Pongo el título del video que voy a estar documentando. O si son los días de la semana. Alguna junta. O algún dato muy en particular. Pues trato de tener esta variación de gruesos y algados. Para que el título destaque. Que era precisamente lo que mencionaba John Lu. A mí me funciona tenerlo como en diferentes formas. Porque esto me ayuda a no centrarme todo en una sola parte de la hoja. Pero esto va de acuerdo a lo que tú vas a necesitar. Y la verdad es que a mí me gusta mucho cuando agarran ciertas texturas. Porque aparte de que se ve muy vintage. Efímera. Pues también toma como una característica del proceso. Cuando estabas escribiendo o documentando. En ese sentido no me preocupa tanto si las hojas se manchan. Se rompen. Porque pues a final de cuentas es parte de esta historia. Por ejemplo a mí no me gustan tanto las libretas Fill Notes. No me gustan mucho porque el papel no es para pluma fuente. Pero lo que me gusta mucho de estas libretas. Es que la grapa se va oxidando con el papel. Entonces agarra un color y una textura súper bonita. Entonces con el paso del tiempo ese desgaste o ese óxido mancha tus hojas de una manera muy bonita. Al menos a mí me gusta. Porque la verdad es que todo el tema vintage y efectos desgastados. La verdad es que me encantan. Los disfruto mucho. Pero pues ya van. Ahora sí que de acuerdo a las necesidades de las personas. Durante esta semana me tocó ahora sí que probar y escribir muchísimas cosas. No tanto como quisiera. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando estaba viendo un video de TikTok. Me salió una persona que hacía mapas a partir de granos de arroz. Esto para la gente que no sabemos dibujar es un recurso súper valioso. Porque nos ayuda como a trazar esas líneas. Que ciertamente son irregulares. Pero se vuelven como más regulares cuando ves todo el proceso. Entonces esta técnica te lo juro que me voló la cabeza y quería documentarla. Y por supuesto hice mis pruebas. También cuando editaba videos para mis redes sociales me llevaba a mi Common Place Book. Ustedes saben que tengo mi propia marca de washi tapes. Entonces hay ocasiones donde la impresión no corresponde con lo que yo quería. Y esto me hace tomar algunas notas y correcciones para que cuando se haga el siguiente lote. Pues ahora sí tener todo como bajo control. El resultado final de este Common Place Book realmente me gustó mucho. Estuvo durante una semana conmigo en la bolsa de mi pantalón, en la bolsa de mano. Y ahora sí que tiene una mezcla de todo. El índice era de las cosas importantes que yo quería mostrarte. Porque fíjate cómo tiene una variación de tipografías. Pero destaca una parte como una palabra más importante dentro de las demás. Esto hace que a la hora de buscar la información sea mucho más fácil. Las pruebas de impresión o probar técnicas en ciertos papeles te ayudan mucho para experimentar nuevos proyectos. Hacer nuevas ideas o hacer nuevas cosas que quieras. Por ejemplo ahí anoté el guión o bueno el video que tenía que hacer de TikTok. Ese es el mapa que la verdad yo no soy muy bueno para dibujar. Pero quería documentar como que esta técnica y tenerla ahí. Canciones que he escuchado. Pruebas de fotografías impresas. Cómo se comporta con diferentes materiales. Especialmente con la promo fuente que es como el recurso principal de mi trabajo. Diferentes guiones, trazos, ideas. Hay unas washi tapes que quiero sacar en un futuro. Pruebas de impresión. Entonces todas estas ideas las voy anotando de manera que a mí me resulte fácil de encontrar. Si te das cuenta no tiene como una estructura así como que todo parejito. Porque a mí no me funciona. Hay diseños de sellos que quiero sacar en un futuro. Y para que no se me olviden pues ahí los tengo guardados. Algunas ideas de stickers que hice para journaling. También tengo mi marca propia de velas de soya que están inspiradas en el arte, la literatura, la escritura. Como estas velas nosotros las maquilamos. Necesitamos hacer pruebas de fragancia. Y cuando vamos con la mezcla correcta necesitamos anotar las notas en que nos inspiró y todo este tema. Si te das cuenta las hojas están manchadas de fragancia. Pero porque estaba haciendo pruebas sobre cómo se comportaba la fragancia de la vela en el papel. Y si querías escribir encima. Esto porque en un futuro me gustaría crear un producto que te permitiera perfumar tus páginas. Y tener ahora sí que tus diarios con un aroma único. Me quedaron ocho páginas sin llenar. Entonces las voy a llenar la siguiente semana. Pero tuve que suspenderlo porque estaba esperando que la fragancia se secara. Cuéntame en los comentarios que te pareció esta idea de llevar tu commonplace book con diferentes tipografías. ¿Prefieres tener un solo patrón para toda la información? ¿Qué tipo de información se te hace difícil documentar y acceder a ella? Todos sus comentarios los leo y trato de responderlos. Y algunos de ellos los tomo para que salgan en el próximo video. Gracias a todos por haberme acompañado en este video y nos vemos pronto. ¡Gracias!